En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. ¿Podrá un hombre ciego y asediado por sus demonios hacer frente a un asesino imparable? Para descubrirlo hay que leer La melodía de la oscuridad, la última novela del escritor y militar gaditano Daniel Foppiani. Con este título, La melodía de la oscuridad, lo primero que se me ocurre preguntarte, Daniel, es a qué suena esta novela. Bueno, pues suena mucha tristeza y mucho dolor. Muchos de los lectores me lo han comentado. Las primeras críticas están llegando muy positivas, pero hacen hincapié en la profundidad que le doy al protagonista. El protagonista es un guardia civil retirado que fue víctima de un atentado de la ETA. Entonces pasó a ser de uno de los agentes más respetados y más operativos de la unidad a no tener nada y depender totalmente de su mujer Patricia. ¿Y eso por qué? ¿Qué le ha pasado? Porque se queda ciego. En el atentado pierde la visión y queda totalmente dependiente de su mujer y eso lo suma en una amargura que se ve reflejada a lo largo de toda la novela. Lo que pasa es que en esa oscuridad en la que vive le va a tocar investigar. De alguna manera, verse inmerso en la investigación de una serie de asesinatos que están ocurriendo en la ciudad de Cádiz, le dan vida. Se siente útil de nuevo. Hace siete años que es prácticamente una persona que no va a hacer nada solo y ahora cuando se siente que puede ayudar y apoyar a la Guardia Civil en una investigación, se siente muy feliz y muy animado, por decirlo de alguna manera. O sea que tenemos, digamos, por un lado lo que es la trama de esa especie de novela negra y, por otro lado, la negrura también, en este caso del personaje, que me imagino que habrá sido quizá lo más complicado para ti a la hora de escribirlo. Fue un reto, siempre lo digo. Realmente fue un reto narrativo. La primera idea que me surgió fue cómo podría escribir una novela desde la perspectiva de una persona que no puede ver. A partir de ahí, todo fue un obstáculo que he tenido que ir solventando, pues bueno, hablando un poco con asesaciones como la ONCE, informándome y comentándome al fin y al cabo sobre este tipo de discapacidades. He aprendido mucho a lo largo de la novela y la verdad que estoy muy contento. Si tengo algo que agradecerle es todo lo que he podido aprender con la escritura de la melodía de la oscuridad. Ajá. Y luego, aparte, la trama de esos crímenes que sitúas, ni más ni menos que en Cádiz. Claro, yo sí, de Cádiz estoy enamorado de esta ciudad. Entonces me lo he pasado de maravilla escribiendo la novela. El asesino, por decirlo de alguna manera, basa sus crímenes en los 12 trabajos de Hércules. Yo no lo sabía, pero hace un tiempo leí que Hércules, el héroe que todo el mundo conocemos, mató a su familia en un ataque de ira. Yo eso no lo conocía, yo no lo sabía en la película de Disney y eso no nos lo cuenta. Claro, entonces me llamó tanto la atención que me pareció un tema súper interesante para desarrollarlo en una novela. Así que nos vamos a encontrar en esta novela con un criminal que cuando es pequeño asesina a su familia y después busca el perdón, la redención en esos 12 trabajos que le encomendaron al héroe. Va realizando los crímenes en distintos lugares de Cádiz para buscar ese perdón. El primer cuerpo se encuentra en el Museo Arqueológico de la Plaza Mina, que todo el mundo conocemos. Y la verdad que me lo he pasado de maravilla escribiendo esta novela entre las calles de El Cascontiguo. Tú que estás viviendo por razones profesionales fuera de Cádiz, de esta manera también te sientes un poquito más cerca de tu ciudad. Claro que sí, he hecho tanto de menos nuestras calles, nuestro ambiente, la gente. También intento que la gente de Cádiz sea protagonista de la novela. Aparece el diario de Cádiz, aparece nuestro acento gaditano, también aparece la novela. Entonces todo eso de alguna manera me ayuda a paliar ese dolor de sentirme tan lejos de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo se inspira Daniel Fopiani a la hora de pensar una historia? Historias que siempre son tan intrigantes y tan llenas de misterios como las que tú sueles escribir. La verdad que no lo sé. Es decir, me gusta leer mucho y ver mucho cine. El escritor siempre, hablo de que el escritor siempre está trabajando, no tiene por qué estar delante del papel sentado. Yo a lo largo de mi vida estoy trabajando. También es verdad que mi trabajo me ofrece muchas experiencias cuando estoy desplegado en zonas de operaciones. Y al fin y al cabo son ideas que van surgiendo. La diferencia está entre valorar cuál puede ser de la que se puede sacar partido y de cuál no. Me pareció una idea muy interesante enfocar una novela en Cádiz con la fama o el reconocimiento que tiene el héroe gaditano, el Hércules gaditano. Y hacer un protagonista invidente me pareció tan buena idea que, bueno, realmente fue un reto, pero que lo aposté todo en esta novela y parece ser que ha salido bien. Planeta está totalmente volcada en la novela. Para mi sorpresa, yo estoy en una nube, yo ayer llegué de Madrid y la verdad que se están portando de maravilla. Mi agente ya ha cerrado un contrato para la traducción al italiano de la novela y estamos esperando a Alemania y Francia, que están también interesados. Entonces, todos son buenas noticias. Alguien que lleva... Yo empecé presentando mis primeros libros en cafeterías y venían a verme mis familiares y mis amigos. Y la verdad que el salto ha sido muy positivo, ¿no? La verdad que me puedo sentir muy feliz de todo esto. En ese salto, lo que me imagino que ha tenido mucho que ver es el trabajo a la hora de escribir, porque tú eres muy metódico y... Sí, sí, sí. Bueno, al fin y al cabo, tratar la literatura con mucha humildad, ¿no? Saber siempre que esto es una carrera de fondo en la que todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Y me queda mucho por aprender, pero siempre he intentado ser crítico con mis obras, saber qué críticas de los lectores son constructivas, cuáles no, cuáles son las que valen, cuáles son las que no. Y al fin y al cabo, ir siempre desarrollando la narrativa, estar preocupado por mejorar mi obra, al fin y al cabo. Esta obra, La melodía de la oscuridad, que está situada en Cádiz, parece que decimos en Cádiz, que es cosa más local, pero tú mismo estás diciendo que ya se está pensando en publicar la traducción al italiano, porque puede ser una novela para todos los públicos de cualquier parte. Es muy internacional, digamos, muy universal. Sí, 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 es un thriller en la que, según me cuentan los primeros lectores, ¿no? Se empieza a leer y no se puede parar hasta el final, ¿no? Y eso es lo mejor que puede escuchar un escritor de su obra, ¿no? Además de esto, además de la novela negra, de la trama policíaca, del enigma que se plantea con los asesinatos, también he creado una historia de amor casi sin querer, ¿no? Porque yo estaba centrado en la novela negra, sin embargo, la relación que tiene Adriano, el protagonista invidente, con su mujer Patricia, que hace un rol de cuidadora, he creado una relación totalmente natural y fuera de cliché. Es una pareja que está unida por el amor, pero nos olvidamos de todos esos abrazos y esos besitos, ¿no? Que se suelen dar en las novelas románticas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Así que no le falta su parte sentimental. No, claro que no. La novela es muy sentimental. Sí, 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 sí. Bueno, ¿Daniel está preparando ya algo para después de La melodía de la oscuridad o qué? Es demasiado pronto para hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que en las pocas conferencias que he dado y en la firma, todo el mundo me pregunta que, por favor, si voy a sacar una segunda parte, ¿no? Aún no lo he decidido. No obstante, la decisión la tendrán los lectores, a fin y al cabo. Si yo veo que la novela tiene la acogida que está teniendo, evidentemente me veré obligado a sopesar esa posibilidad. Claro, porque ese personaje de Adriano es muy potente, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Yo creo que lo que ha conseguido que esta novela, al fin y al cabo, se publique a primera línea editorial es el protagonista. Bueno, pues eso lo veremos más adelante. De momento nos quedamos con La melodía de la oscuridad, esta novela de Daniel Fopiani, a quien agradecemos esta visita y este ratito de conversación. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias.